Pueden seguir toda la actualidad en antenatresnoticias.com y en los boletines de Onda Cero. Alba Dueñas les cuenta ahora en los deportes el récord femenino del mundo de maratón. Nosotros volvemos esta noche. Hasta luego. La atleta Tijisa Sefa ya pude decir que es la mujer más rápida de la historia en el maratón. La primera en el mundo que ha conseguido bajar de dos horas y doce minutos. La etíope ha fulminado la anterior plusmarca. Su estrategia para gestionar fuerzas durante los 42 kilómetros ha sido magnífica. En Montjuic se cumplió para el Barça aquello de lo importante no es cómo se empieza sino cómo se acaba. Xavi Hernández estrenó renovación remontando un 0-2 ante el Celta en los minutos finales. El desenlace no se lo hubiese imaginado ni el guionista más osado. Van a ver. En busca de un billete a París 2024 nuestra selección de fútbol se centra en el duelo contra Suiza del próximo martes después de ganar in extremis a Suecia. Las campeonas... Llega ya Alba Dueñas y los deportes. La información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Onda Cero. Nosotros volvemos el sábado. Disfruten de la semana. Buenas noches. La versión de las campeonas del mundo sobre lo que han vivido en la Federación. Irene Paredes habla de acoso. Alexia Putellas ha puesto ejemplos para explicar la discriminación sistemática que han sufrido. Para quienes les pedían claridad, ahí la tienen. Es la alegría de quien sabe que ha hecho algo grande. Todo dependía del pat de la Navarra Carlota Ciganda. Y no falló. A Europa le valía el empate ante Estados Unidos en la Solheim para levantar su tercera copa consecutiva. Y esta vez era especial. Por primera vez lo hacían en España. Para Alberto Lorente, nadar se ha convertido en su forma de denunciar. Se le conoce como el hombre de las aguas. Y esta vez quería alzar la voz por los cetáceos que viven en cautiverio. Se puso en su piel, sí, nadando en círculos en una piscina durante muchas horas. Así como van a ver, acabó este reto. Gracias por ver el video.